y quiero agradecer a high studio network por esta oportunidad de poder expresarme a través de la cámara a través de las redes sociales a esta excelente iniciativa gracias por tenerme aquí por hacerme todas estas preguntas y por apoyar estos movimientos musicales un saludo grande a la gente de high studio network